Hola, yo soy el Dr. Gabriel y en este video vamos a hablar sobre algo muy importante que es cómo se deben lavar las manos, el porqué de lavarse las manos y también ahí vamos a incluir la importancia de usar jabón. ¿Sabían que nos tocamos la cara sin pensar por lo menos 16 veces cada hora? Ahora cuando nos lavamos las manos, ¿cuánto tiempo debemos lavarnos las manos? Lo ideal es de 20 a 30 segundos, pero en promedio nosotros lavamos las manos solamente 6 segundos, no parece mucho porque realmente no es, no es suficiente y hay una razón para eso. Entonces si se quedan conmigo en este video vamos a hablar sobre la importancia de usar jabón, cómo funciona y también en una forma visual vamos a hacer unos experimentos para que puedan recordar la importancia de usar el jabón. Quédense conmigo. Vamos a hablar de algo muy importante, ¿cómo entran los microbios a nuestro cuerpo? Pueden entrar por la boca, nariz, ojos, heridas. ¿Y qué los lleva a la boca, nariz, ojos y heridas? Nuestros hermanos. Podemos estar tocando cosas, podemos estar en la calle, podemos estar en la tienda, podemos estar en un baño y estamos tocando cosas, estamos tocando lo que sea y estamos recogiendo suciedad, enfermedades. ¿Y qué hacemos? Agarramos nuestras manos, lo metemos a nuestra boca, nos mordemos las uñas, nos tallamos los ojos, nos rascamos una herida y ahí entra la suciedad, bacterias, microbios, virus, hongos a nuestro cuerpo. Entonces ahorita vamos a ver en este pequeño experimento por qué es importante usar jabón para lavarnos nuestras manos. Vamos a usar un vaso, jabón, aceite y agua. Aquí tenemos un vaso lleno de agua, entonces como van a ver le vamos a agregar un colorante azul. Este colorante va a ayudar a diferenciar entre el agua y el aceite que le vamos a agregar ahorita. Entonces se están preguntando para qué le van a agregar aceite al agua. Esto es para demostrar qué es lo que pasa en nuestras manos. Nosotros durante el día estamos secretando aceite a través de nuestros poros. Ese aceite que sale en nuestras manos captura suciedad, captura virus, captura bacteria, captura microbios de todas partes. Entonces aquí como van a ver el aceite y el agua no se mezclan. Entonces cuando nosotros nos lavamos nuestras manos con pura agua, no se va a salir todos los microbios que tenemos en nuestras manos. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Como ven estamos agitando el agua, pero no se está mezclando. Ahorita van a ver que el aceite va a regresar a la parte de arriba. Entonces gente que usa pura agua nada más para lavarse las manos no se están quitando todas las cosas que están dentro del aceite. Esto mismo pasa cuando tratamos de lavar los platos y las cazuelas. Con pura agua es muy difícil sacarle el aceite. Entonces qué podemos hacer para ayudar que se saca todos esos microbios. Aquí le estamos agregando jabón. El jabón tiene algo muy especial. Tiene dos partes. Una parte que se llama hidrofóbico y otra parte hidrofílico. Eso significa que hay una parte que le gusta al agua y otra parte que no le gusta al agua. Entonces la parte que no le gusta al agua se esconde dentro del aceite y aquí como pueden ver se juntó todo y aquí ya es muy fácil cuando se lavan las manos quitarse los microbios usando un poco de jabón. Aquí pueden ver que se mezcló todo y aquí al usar agua después de usar jabón se puede lavar las manos y quitarse todas las bacterias y virus que encontramos. Ya vieron la importancia de usar jabón cuando nos lavamos las manos. Ahorita vamos a ver la técnica que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No es la única forma para lavarse las manos. Lo importante es cubrirse las manos completas con jabón y que sea por lo menos de 20 a 30 segundos que es el tiempo que toma para que funcione bien el jabón en penetrar en las manos. Aquí van a ver dos ángulos diferentes en cómo se deben lavar las manos. Esta es la técnica que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Empieza con mucha espuma. La espuma del jabón ayuda a liberar las manos del aceite que secretamos. Ese aceite que secretamos es como un imán para las bacterias. Entonces esto ayuda a quitar esas bacterias y virus que se encuentran pegados a nuestras manos. Esta técnica debe tomar por lo menos 20 segundos porque eso es lo que requiere el jabón en penetrar bien en ese aceite. En la izquierda vamos a ver una pequeña variación en la cual se limpian las muñecas que también es recomendado. Pueden ver en la izquierda que las manos están cubiertas completas por la pintura que representa el jabón. Después de lavarse las manos pueden usar el papel para secarse las manos y apagar el agua. ¿Qué otro beneficio tiene el jabón? No nada más de quitar la suciedad, también puede matar bacterias y virus. Pero ¿cómo pasa esto? La parte de afuera del virus o de varias bacterias tienen una capa compuesta de lípidos, que es como un aceite. Entonces el jabón tiene dos partes. Una parte que le gusta estar en el agua y otra parte que quiere estar lejos del agua. Entonces esa parte que quiere estar lejos del agua penetra dentro de la capa que protege los virus y bacterias y se rompe como un huevo. Y eso es muy bueno para nosotros porque también puede destruir los virus más comunes que hay ahorita, que son el coronavirus, virus de herpes, que te puede salir un fuego o el herpes labial. Y también pueden protegernos de varias bacterias que también pueden causarnos daño. Vamos a resumir todo. Recuerden que es muy importante usar jabón cuando nos lavamos las manos, que sean por lo menos 20 a 30 segundos y que cubra el jabón todas partes de nuestras manos. Esto va a ayudar a quitar toda la suciedad, quitar los microbios y quitar virus, bacterias, todo lo que pueda causarnos daño. No importa qué tipo de jabón es. Puede ser jabón en líquido, puede ser jabón en barra. Van a ser lo mismo. Nos van a proteger. Cuídense mucho. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más contenido parecido, se pueden suscribir a nuestro canal y en el futuro esperemos estar sacando más videos y más pronto. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.